Llega el 47º Festival de Doma y Tradición Montecaseros 2015 4, 5 y 6 de diciembre en Club Samuel W. Robinson Estarán las mejores tropillas y los más destacados animadores y payadores de Doma Y gran actuación en vivo de grupos y solistas Festival de la Doma y Tradición Desde Montecaseros un zampucay se levanta y el viento tiene el acento del litoral Festival de la Doma y Tradición El corco volcora Valor de las entradas anticipadas, 50 pesos Habrá buen servicio de cantina Festival de la Doma y Tradición Organiza e invita Municipalidad de Montecaseros Gestión Miguel Olivieri Porque Montecaseros lleva la patria en el corazón Festival de la Doma y Tradición 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 V werdaídos de Montecaseros Subtitulada